Si, oye, viene todo Erobaladino del mundo atento El ch nephew viene revuelto Quiero que lo bailes lento Esta es la musa que hace mover tu cuerpo Que no pares Mi nena te quiero ver bailar Ya tú sabes Que por ti me dice motivando balagas Que no pares Porque la vamos a montar Dale pa' acá Dale pa' acá Rancorando la atención hago bien nada Tengo pieza niña preparada Haz tu boca pa' la masa activada Pa' que me baile suelta, suelta como la amada Mamá, baila que lo que yo quiero es que tú le des Suelta, baila que lo que yo quiero es que tú le des Hasta abajo, baila que lo que yo quiero es que tú le des Te voy a llevar a otro nivel mujer Mamá, baila que lo que yo quiero es que tú le des Suelta, baila que lo que yo quiero es que tú le des Hasta abajo, baila que lo que yo quiero es que tú le des Te voy a llevar a otro nivel mujer Que no pares Y nena te quiero ver bailar Ya tú sabes Que por ti me dicen motivando balagán Que no pare Porque la vamos a matar Quítale, pata